Ay mi Dios, todos los días limpiando, esto ya me tiene cansada, ya me duele hasta la columna de tanto barrio. ¡Hola vecinas! ¡Ay, hola! ¡Cómo tú estás, mi amor! Ay, yo, mira, cansada, me duele la espalda de tanto barrio. Ay, no, yo estoy muy mal, igual está con usted. ¿Y qué le pasa ahí conmigo? ¿Y por qué yo le he hecho? Porque usted se está comiendo los chismes sola y no me está informando. Usted sabe que tiene que decirle todo lo que está pasando en el barrio. Y esto es muy incómodo porque no me entero de nada. Y dije que no le gustan los chismes, esto es lo último. Mira, me entretiene. ¡Ay! Me entretiene a las dos. ¡Claro! Bueno, no hay chismes, yo he buscado. Mira, aquí estoy bajando, a ver qué veo, no veo nada, los pajaritos volando. Que no hay un chisme en este barrio. Ay, yo estoy muy tranquila. Y usted no ha recogido por ahí, usted sabe que somos la recogedora de los chismes. Le tengo uno. ¡Ay, yo sabía! Cuente, 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 vamos a ver. El vecino, el gordo. ¡Ay, el que nos vayan comiendo! Un gordo así. Se parece a ñoño. Adivinen qué. Está rebajando, mira, rápido. No, no, yo no lo puedo creer. Se está poniendo el... ¿Qué? ¿Es gordo? Pero usted está asegurando que el gordo es el esposo de la señora. ¿Y cómo? La mujer de él le va a alcanzar. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, yo quisiera ver eso. Ay. De verdad, de verdad que ahora que ellos pasan peleando. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, yo... Mira, yo creo que mi número hay. ¡Ay! 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 ¡No, tranquilo, no me dejes! ¡No! ¡Ay! ¡Puera! 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 ¡Así cualquiera le va! ¡Sí es que se le va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ja, ja, 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 ja! E, y, 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 y! CC por Antarctica Films Argentina